En este país todo gobernante quiere dejar un legado, una obra emblemática por la cual lo recuerden. Los jefes de gobierno han sido claro ejemplo. Ahí está Andrés Manuel López Obrador con el segundo piso del periférico, Marcelo Ebrard con la línea 12 del metro y Miguel Ángel Mancera con la línea 7 del metrobús y sus camiones de dos pisos. Bueno, en el caso de Mancera su mayor legado será la corrupción, pero ese es otro tema. Porque la pregunta es, ¿qué legado piensa dejar Claudia Sheinbaum? Hay varias obras importantes. Millonarias. Pero si lo analizamos muchas tienen un común denominador, la oposición vecinal. Cada vez más combativa, informada y cohesionada. ¿A qué puede atribuirse ese rechazo ciudadano? Creo que a varios factores, como la soberbia frente a los gobernados. Pero también a que esta administración no sabe o no quiere conciliar sus proyectos con la ciudadanía. Llega a imponer sin avisar ni consultar. Hola amigas y amigos de Ruido en la Red. Quédense en esta antípoda oscura que hablaremos de uno de esos proyectos gubernamentales hoy afectados por el rechazo vecinal. La ampliación de la línea 3 del metrobús sobre avenida Cuauhtémoc. Platicaremos de varios amparos contra la obra, de un plantón de colonos, pero también de lo que podría ser un descalabro judicial inesperado para Sheinbaum. Pues los vecinos acusan que la mandataria falseó una declaración ante un juez en uno de los juicios de amparo. Y eso puede tener consecuencias penales. De las obras públicas que han despertado el rechazo vecinal tenemos la línea 1 del cablebus, donde surgió la oposición de colonos de Coautépec. Está el puente vehicular en Periférico y Coemanco, suspendido por una orden judicial en la parte donde ya se dañó un humedal y que activó una combativa reacción de habitantes de Xochimilco. Sobre esa obra hablamos en la columna pasada y dejo la liga en la descripción. También hay oposición de vecinos a un proyecto cultural para Chapultepec, en donde los colonos conformaron un frente ciudadano desde el cual denuncian que ese plan para el bosque es en realidad un negocio privado del artista Gabriel Orozco y de funcionarios de cultura. Por supuesto, está la ampliación de la línea 3 del metrobús sobre la avenida Cuauhtémoc, de Etiopía al eje 8 Sur. Hace nueve meses advertimos aquí mismo de un creciente rechazo ciudadano que las autoridades soslayaban. También dejo en la descripción la liga de aquella columna. Hoy los vecinos tienen contabilizados 10 amparos que se han interpuesto contra la ampliación de este medio de transporte. Su oposición ha provocado un retraso en la obra, pues originalmente estaba considerada a inaugurarse en junio pasado. Hay al menos tres agrupaciones de colonos que a lo largo de los meses se organizaron para oponerse a esta extensión del metrobús. Han denunciado que esta obra no paró a pesar de la pena. Unos son Juarenses Unidos, otro el colectivo Salvemos Eje Cuauhtémoc, y un tercer grupo son los habitantes de los pueblos de Joco y Santa Cruz Atoyac. Hablamos con estos últimos, porque desde las primeras horas del jueves 22 de octubre montaron un plantón sobre Avenida Cuauhtémoc en su cruce con Zapata y Municipio Libre. Se instalaron ahí porque la empresa Cemex, que tiene el contrato de la obra, llegó esa medianoche a reanudar trabajos, bajo el resguardo de cientos de policías con casco y escudo. Esos que parecen granaderos, pero que Claudia Sheinbaum dice que no son granaderos. Los vecinos de Santa Cruz Atoyac y Joco interpusieron dos de los amparos, uno donde acusan que la ampliación del metrobús no cuenta con ninguna autorización. Descubrieron que no hay manifestación de impacto ambiental. En el otro amparo reclaman la falta de una consulta a estos dos pueblos originarios, como lo establece la Constitución de la Ciudad. En ese caso, los vecinos pidieron a las autoridades judiciales que dieran vista al Ministerio Público Federal, por la declaración falsa que hizo la jefa de gobierno. ¿Pues qué le dijo Sheinbaum al juez? Se los comento más adelante. En el plantón que mantienen, los vecinos se han enfrentado mentadas de madre, pero también el respaldo de otros colonos. Dejamos aquí algunos testimonios de lo que ellos mismos piensan, y les invitamos a ustedes a opinar aquí abajo. Nosotros estamos aquí porque nunca hemos estado a favor del metrobús, desde que empezó la primera línea en incidentes, y nunca hemos estado a favor. Y yo tengo nueve años viviendo aquí, y estamos aquí para apoyar la manifestación en contra de, y de que se respete la opinión de la gente que vive aquí. Por primera vez, los que cerraron todo el contorno, todos los accesos al pueblo, fue la propia policía, orquestada por el gobierno central. El apoyo del pueblo ha sido muy nutrido. Nos traen de comer, nos traen refrescos, vienen a cumplirnos. Un día vienen tres, cuatro familias completas, otro día vienen dos o tres representantes de cada familia. No bajamos de 15 a 20 personas aquí. ¿Cómo afectaría realmente nuestras fiestas patronales? Somos un pueblo originario, y estas fiestas son permanentes. Yo no me pongo a pensar, que entra la línea del metrobús aquí, donde por lo menos dos veces al año se hacen los cortes, pues nos van a impedir, nos van a impedir hacerlo definitivamente, y no se vale. O sea, creo que a lo largo de la modernización se ha tenido que ceder, ceder constantemente. Estamos en un punto muy medular de esta parte del sur de la ciudad, sobre todo con tantos, ¿cómo se llama? Grandes condominios. Grandes condominios y sobre todo plazas comerciales. Aquí viene mucha gente, o sea, y es bueno para la delegación. Yo no lo, no lo, ¿cómo se llama? No lo niego. Pero, o sea, también tienen que pensar en nosotros que vivimos aquí, que de muchas maneras nos afecta. Y creo que tenemos derecho a respetar lo que por años es nuestro, que son nuestras fiestas. Costumbres, como tú. Y pasan esto y ya nos van a molestar. Lo que dice esta vecina es fundamental en la defensa jurídica de los colonos. Porque en el juicio de amparo 636 diagonal 2020 exigen la consulta constitucional y señalan que el gobierno de Sheinbaum violó ese derecho a estos que son pueblos originarios. Pero en el informe que la jefa de gobierno presentó ante el juez, la mandataria rechazó el acto reclamado, es decir, la falta de esa consulta. Por ello se entiende que la consulta sí se llevó a cabo, pero eso no es cierto. Esa es la declaración falsa al juez que señalan los colonos. El gobierno de la ciudad realizó una encuesta vía digital, pero eso no suple la consulta constitucional. Parece que Sheinbaum tiene prisa por avanzar en la obra. Se reanudaron trabajos en el tramo de Miguel Lauren a Municipio Libre, pero de ahí en adelante no hay nada por la oposición vecinal. La prisa se puede deber a que el convenio de BPS o pago por prestación de servicios con la empresa Cemex para hacer la ampliación del metrobús vence el próximo 15 de noviembre. Cuando se recupere del COVID-19 y salga del aislamiento por el contagio, quizás Sheinbaum quiera inaugurar el tramo de obra ya concluido. Y podrá entonces presumirlo cuando el 5 de diciembre conmemore dos años de su gobierno. No dirá que este legado se ha construido a pesar del rechazo ciudadano. Con esta reflexión me despido. Les invito a compartir, darle like y comentar. Si quieren conocer más información sobre la cobertura que hemos hecho del Metrobús Línea 3 y la oposición vecinal, también les invito a seguirnos en el portal Capital CDMX y sus redes sociales. El espacio donde hacemos periodismo diario especializado en temas de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.